Bueno, nuevamente agradecer el tratamiento de este proyecto que surge a raíz de una invitación que tuve en febrero del año 2021, donde las autoridades del museo histórico que se encuentra en la posta de Sinzacate, el encargado de todo lo que es el homenaje a Facundo Quiroga en la zona, me puso en conocimiento que el sitio todavía no estaba reconocido a nivel nacional y la necesidad de que estas pequeñas comunidades, que increíblemente, miren ustedes lo que es la historia, Facundo Quiroga fue asesinado en un lugar que se llama Los Sarmientos en Córdoba, que pertenece al departamento del Totoral. Y estas dos comunidades, tanto Sinzacate como Los Sarmientos, se unen cada 16 de febrero y hacen también toda una actividad que tiene que ver con ese sitio, que todavía no tiene el acompañamiento y el reconocimiento necesario, a pesar de que ese 16 de febrero de 1835 marcó un antes y un después en la historia. Hoy podríamos decir que Facundo Quiroga le decimos el armador político, fue tal persona el armador político, el armador político de ese momento era Juan Facundo Quiroga. Y murió justamente por celos, apetencias, mezquindades de ciertos sectores que no querían que Argentina pudiera lograr la unidad y a partir de allí sancionar una constitución que a pesar de todo lo que se critica y se dice de los caudillos, fueron los grandes defensores de la unidad de este país y de que tuviéramos una constitución que era el fin último de Facundo Quiroga. Entonces, pedirle el acompañamiento para este proyecto tiene que ver con eso, tiene que ver con reivindicar la lucha federal y la unidad del Estado Nacional Argentina. Así que gracias. Gracias, senador.